Vean el convoy con colaboración con Luan, 18, experta en estacionar drivers. Vamos a ir de Calais, ya saben la ruta del baneo, a Calais, Duisburgo. Ahorita hay poquitas personas, mil aproximadamente, no hay muchas, como a veces hay tres mil y todo eso. Así que si ven el directo y el video lagueado, no es mi PC que está muriendo, bueno sí, pero también es parte del servidor que se empieza a morir un poco. Reglas del convoy, si van a rebasar, hágalo con precaución, no anden chocando entre ustedes y que tengan buena ruta. ¿Quién quiere ir a la cabeza del convoy y que salga primero y ya los demás vamos saliendo? Mira yo, yo me voy, 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 cabeza de convoy. Voy saliendo, voy saliendo, voy saliendo primero. Sí, porque luego atrás se prendan. A ver. Igual para llevarlos, por si se queda alguien, llevarlos a una velocidad. Ándale, ahí viene Raúl. Perfecto. Ahí vienen saliendo los demás. Ese vato sí le valió madres y se cruzó el sí. Primer accidente que te vamos saliendo de Calais y ya se mataron unos. Me boté a caer en Dix, este, Luan. Ya se mataron, gente. Primera salida y ya no nos llevamos ni cinco metros y ya el convoy se está cayendo a pedazos. Ahí está, ya agarramos confianza y ya... Una vez que agarro confianza, loco... Olvídate. ¿Se estampó? Ah, no. Juga. Que mirando el hueso no queda. Karen, buenas, ¿cómo andas? Aprovecho, gracias, gracias. Ahí vienen atrás. Queremos canciones buenas. Ah, por ejemplo esa. Sí, a mí también me gustan. Ay. Ay. Con que no me acueste a dormir. Excelente. Estoy el jefe de... ¿Qué pasó, güey? ¿Y mi convoy? Ay, ahí viene. No sé para qué me frené. Y Luan creo que se... Creo que sí se mató, ¿eh? Ah, es esta que viene aquí. Ah, sí. Pásale, pásale, pásale. Te seguimos, Luan. Te seguimos, Luan. Te seguimos, Luan. A la bestia, vienen un chingo atrás. No, ya se estamparon. Eh, ya están volando todos. No. Ya hicimos otro de puerque aquí. Vámonos. Vámonos, que ya se estamparon. Ya se estamparon todos atrás. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Ya se mataron todos. Como que no servimos para los convoys, ¿eh? Imagínate que pase un accidente ahorita, loco. O sea, vienen como... Siete vatos atrás de mí. Si me estampo... Me deshacen. Tun, tun. Más bien, concéntrate. No, no, no. Concentrado siempre. No, ya se mataron atrás. No, manches. Y se atravesó ese güey, ¿eh? ¿Qué pasó con mi convoy? Venja. ¡A la bestia! ¡Me descalabré, güey! ¡Me deshicieron, banda! ¡Hostias! Ahorita los alcanzamos, banda. Modo torreto, modo torreto. Ponte la canción modo torreto. Ahorita los alcanzo. Está rodeada tu casa. ¡Uy! ¡No mames! ¡Ay! Casi me... Hasta driftió el vato, loco. Casi me dio un colazo. Lo sentí cerca. No puede faltar esto en una ruta. Vamos a rebasar a Luan. Luan. Luan, perdóname. ¡Ah! Una disculpa. Siempre tiene que venir uno de enfrente. Estamos locos desde ayer. Perdón, Luan. Perdón. Me altero. ¿Qué si eso es el amor? ¡Ay! 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 Yo entrego aquí a la derecha. Bueno, a la otra. Está chida. La verdad que sí. Hasbulla is God. ¡Ay! ¡Ya, ya! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te asustaste? ¡Hola! ¡Buenas tardes! Vengo a entregar. Creo que sí cabe aquí. Sin pedete. Sí, mira. Sí, mira. Ahí está. Al mero chingazo. La T. Entregamos. A ver, gente de Life que está en el convoy. Esa va a ser la ruta. Su carga que agarraron fue para acá. Nada más agregan el punto y cambian la ruta que te da por predeterminado el juego. La cambian acá para esta ruta que se llena de curvas. Que probablemente me mate. Sí. Ahora que me acuerdo no he pagado la mensualidad de Spotify. Yo la acabo de pagar recién el 12. Ahora lo que se viene a pagar es la mensualidad del gimnasio. ¡No! Puro pagar y pagar cosas. No puede ser. Ni modo. Tuve que mandar a dormir a uno. No te preocupes. Tú manda a dormir a quien tú quieras, Mariana. Espérame. Es que si pongo la música me desconcentro, güey. No puedo hacer dos cosas a la vez. No puedo escuchar música y estar jugando o leer el chat y jugar, güey. Mi cerebro se empieza a apendijear. Te lo prometo, güey. No puedo hacer varias cosas a la vez. Mi cerebro se... ¿Me regalas un volante? No, no, no. Gracias. Estamos bien. Piden mucho la... José Lón. Esta es la última ruta. Si alcanzas a meterte, adelante, güey. Vamos a meternos aquí, güey. Bueno, locos. Vámonos ya por la última parte del convoy. Vamos a ir a la zona donde... Hay buenos paisajes. Y sobre todo las curvas, eh. Ahí sí, métanle. Y si se matan. No hay pedo. Vámonos ahora sí. Vámonos, banda. Vámonos, banda. Vámonos. Vámonos, Gonzá. Pon el mapa. Ahí está. Ahora sí, el convoy viene chido, eh. Ojo, desde Nezahualcóyo al Estado de México. ¡Ah, perro! Ahora sí se ve el convoy chido, eh. Ya, Chilvio. Ya, ya, ya. Hasta aquí, ya. Hasta aquí. Ahora sí, loco, eh. Ahí viene todo el convoy, eh. Full convoy. Ahí van todos. No, este y acabo, güey. Este y acabo. Hoy no voy a jugar otro. Hoy tengo que dormir temprano y tengo que hacer otras cosas, güey. Mañana, otra semana, güey. El día de hoy vengo bastante motivado para iniciar la semana, güey. Si los intenta, si los tratan de asaltar, todo el convoy sale de ahí. Venimos como 20 vatos bien locos. Son todos esos, mira. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 en el convoy. Ya me perdí de 50 choques. Cuando se viene en convoy, mira, vamos tranquilos. Ya no hemos tenido accidentes. Nada más que siento Luan que se frena mucho en las curvas. Le da miedo. Voy a rebasar. Estoy viendo que Luan se frena mucho. Arrebaso. No se debe hacer eso en un convoy, pero... Me voy echando unos piques con el Gonza. Juega American Truck. Ese después, ese después. Otro día. Ni Toretto te hace esas jugadas. Ni el Toretto te hace esos rebases. Nada más no me vayas a chocar, Gonza. Que sí me mandas a la lobby, eh. Se me choca. ¡Fum! Me volteo. Aquí es a la derecha, Gonza. Para que los mandes para acá. Para la derecha. Para la derecha. El Gonza es como esos letreritos que te dicen las flechas. Deja igual. Me voy lento para que me vean. Aquí empiezan las curvitas. Nice, eh. Mira. Nada más. Qué rico, güey. Pura curvita buena. Sobres a 40, di. ¿Qué transportamos, patrón? Transportamos... ¿Qué traemos? Filetitos de salmón. Puro filetito, eh. ¿Qué onda, Cris? ¿Cómo andas? Yo los veo en la vida real y corro por mi vida. Turuturuturón. Turuturuturón. ¿La canción se llama esta? Cumbia zampuesana. Mate. ¿Qué onda? Turuturuturuturón. Turututuruturón. ¡Ay! Ahí vienen todos, eh. Gracias, Joan, por el follow. Tun, 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 tun. El juego es para PC y se compra. 200 pesos en oferta 50. Síganme ahí en Instagram. Síganme ahí en Instagram porque al rato se suben fotos mía. No, no es cierto. No, del convoy. Ahorita nos tomamos unas fotos allá arriba. Y fuga. Ahorita veo a ver si hay un lugar aquí chido. Ahorita veo si hay un lugar aquí chido. Nos las tomamos aquí. Ahorita veo si venimos varios. Ahorita veo si venimos varios. Se ve increíble, eh. Qué bonito, qué bonito. Creo que la mayoría son fans de Luan. Puro Team Luan. En Play, no, no, no. Full PC nada más. Full PC gamer. La final de nuestra historia. Esa no la que conozco, eh. Ahorita veo a ver si la pongo. Tun, 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 tun. Hay un parador en la montaña. Vale, vale. Igual es que quiero para que antes de que se haga de noche, güey. Pórmelo en la cara. De problema. En este de acá de foto, César. O aquí a la izquierda. En el paradero. Vamos a hacer una parada aquí. Más adelante a la izquierda. En donde está para dormir. Para tomar foto. A ver si cabemos todos. A que váyanse a delineándose. Aguas con los de caja doble. Si las saben reversear o no. Yo por eso no me traje, loco. Agustín, gracias por el follow. No, hombre. Hicimos un de madre aquí. Yo me puse a ver el mirador y me dio toda la vista del instante llegado. Mira, de ahí donde estás, métete entre Alexander y yo ahí en medio. No, ya se va a meter este, compa. ¿Qué onda, Jara? ¿Cómo andas? ¿Cómo era foto de los trailers? Nada, sí. De los trailers. Madena, voy a tomar una foto con esta playera. En el gym. Truckers, laptops, se puede, en laptops, si tiene buenos componentes, se puede jugar a este juego. Ahí están las fotos, banda. Perfecto. Disculpen mi ignorancia, pero ¿qué simulador usas? Este volante es el G29. Sí, el César va a tener su foto ahí en el Instagram solito. Ahí está. Listo, chicos. Ya está la foto, ¿eh? Si van a tomar fotos ustedes, tómelas. Y ahorita ya salimos. ¿Cuántos gigabytes utilizas? En mi PC traigo 16, pero le voy a aumentar más. Para unos veintitantos. Porque ya se anda quedando corta. ¿Qué onda, Mata? Uriel, gracias por la rosa. Thank you. Van a seguir en convoy. Sí, nos faltan un pedacito en la ruta. Y ya llegamos y ya terminamos. Vale. Este, César. Si quieres, ve saliendo primero. Que traes el doble. Después sigue Juan. Después yo. Pera. Alexander. Y así como vamos. Vayan al marco. Le valió verga. ¿Cuándo pata la escala? Sí sale en el mapa, ¿no? Si te alcanzas a unir, Fox. Bienvenido. Ya estamos en la última parte. Iniciamos desde Calais a Diusburgo. Desde Diusburgo a Munich. Y de Munich a donde vamos ahorita. Ay, casi me llevo a estos. De bajada. En la bajada puro neutral, mira. Y nos persinamos. Fum. En la bajadita neutral y fuga. Que nos proteja a Dios. Ay, pendejo. Si agarra velocidad. Y empezaron las canciones buenas. Sí, 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 sí. Como que traigo sed de la mala. Tu mamá te ordena una silla para mí. Quedó bien el convoy, ¿eh? Superó las expectativas. Pensé que iba a ser un desmadre. Bueno. Nada más tuvimos accidentes fuertes. Como una... Unos dos, tres. De ahí en fuera. Está yendo todo bien. Buena organización. ¿Por qué? Porque lo organicé yo. Dios, sabrá quién sea. En el convoy ahorita somos... Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Doce. ¿Siguen después de la ruta? No, ya ahorita llegamos a la empresa. Entregamos cargas y fuga. A dormir. Está jugando en línea con Luan, exactamente. Está jugando en línea con Luan, exactamente. Tremendo. Tremendo. Una pregunta. ¿Qué pasó, Chris? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? el convoy. ¡No mames! ¡El Alexander ya anda pedo! Aguas con el Alexander que anda pedo ya. Se nos fue un camarada. ¡No mames! ¡Ay, casi le doy un beso! ¡Qué barbaridad! ¡Llegamos a la ciudad! ¡Me llevé la señal! ¡Chingue su madre! ¡Me la llevé! ¿Tal vez se puede en iPhone? Yo lo... Sí, pero jugar online como estoy jugando yo no se puede en celular o eso. La verdad. Una PC depende de cómo la quieras. Una buena... 10.000 pesos. Te gastas. Aproximadamente. Ah, mira. Llegamos como a un rancho. Llegamos a Tlaxcala, banda. En efecto, es Tlaxcala. Todo esto es Tlaxcala. Llegamos. ¡Pum! Ya pasamos Tlaxcala. Nos vamos. El letrero de... Gracias por su visita. ¿Qué rollo, viejo? ¿Qué rollo, viejo? Entren en sus cargas y acá nos vemos. Tú, 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 tú. Bro, ¿cómo estás seguro de que es Tlaxcala? Así es, así es. Igualito. Oye, Luan, se quedó atrás. ¿Vienen las curvas? Ahorita llega, ahorita llega. Patrón, ¿dónde lo quiere? Crispy, oye, me caes muy bien. Gracias, bro. Gracias, gracias, gracias. ¿De cuántas pulgadas es? ¿De qué estamos hablando? ¿El monitor? ¿O de qué? ¿El monitor? Es este... De 24. Ya acabó la ruta. Ya llegamos, justamente. Exactamente. 2.800, pedales, palanca y todo. Lo compré usado en Facebook Marketplace. El modelo es este... El G29 de Logitech. Llegamos. Las quesadillas llevan queso, bro. Obviamente. Gracias, Elías, por el follow. Bienvenido. ¿Cómo andas? ¿Ya se parquearon todos acá? Eh, mira. Excelente. ¡Ay, ay, ay! ¿Sí quepo aquí o no? Yo digo que sí, ¿no? Este... Los que quedan aquí. Gente que anda acá. Luan ya se fue. Pero gracias a todos los que estuvieron aquí que participaron del convoy. Muchas gracias por no hacer tanto desmadre y por respetar la ruta. Y se agradece bastante. Vamos a estar haciendo próximamente más rutas. Así que estén al pendiente. Tanto al canal de Luan o su Instagram. Y mi canal y mi Instagram. Y este... Ahí vamos a andar de todos modos avisando. Así que nada. Voy a tomar otra foto ya de última. Y ya no vamos. Me recuerdas a Yeko Yek. Yo voy a seguir su legado del compa Yeko. Bueno, ahora sí, gente. Nos despedimos. Gracias a todos. Y que tengan buena noche. Nos vemos hasta el próximo convoy. Qué buen convoy, la verdad, eh. Bye, bye. Buenas noches. Buenas noches.